El socialismo presiona en el Congreso para que Nación pague la deuda con Santa Fe. Proponen que se incorpore un artículo al presupuesto 2021 que contemple el pago de la deuda que Nación tiene con la provincia de Santa Fe, que hoy se estima en 120.000 millones de pesos. A Cañada, de ese importe le correspondería recibir un saldo de 75 millones aproximadamente. Carlos Fernández se refirió a la importancia de la cifra para los municipios y comunas y la falta de reclamo por parte del actual gobierno provincial. Si ha habido avances, o si ha habido avances, luego no han sido cumplidos. Por lo cual, el diputado Esteves, conjuntamente con el otro diputado santafesino del Frente Progresista, Luis Contigiani, han planteado al presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, que es Carlos Geller, que se incorpore en el presupuesto 2021 una partida para empezar a dar cumplimiento a ese fallo que, bueno, como decía, ya lleva largo tiempo sin ser respetado. San Luis también obtuvo fallo a favor. ¿Cómo es la suerte de San Luis? Si usted tiene más la novedad, a lo mejor. Bueno, en la misma fecha, 24 de noviembre de 2015, con los mismos argumentos, la Corte falló a favor de Santa Fe y de San Luis por alguna detracción que se hacía, que hacía el Estado Nacional, para beneficiar a ANSES y para beneficiar a la AFIP. Y San Luis, inmediatamente, a ver, previamente, el fallo decía que en 120 días debían acordar las partes, o sea, el Estado Nacional y cada una de estas provincias que les menciono, el monto y la forma de pago de esa deuda. Y de no ser así, si transcurría 120 días y no había acuerdo sobre la forma de actualizar la deuda y la forma de pago, ya intervenía la Corte. Como los 120 días pasaron, y sin novedades, San Luis fue inmediatamente a la Corte. Por eso tuvo una sentencia a su favor, el año 2019, donde establecía la forma de actualizar la deuda que reclamaba San Luis. Que era, porque en el monto histórico no había discusión, había discusión solamente en la forma de actualizar esa deuda. En el caso de San Luis, la Corte dictaminó, aprobando la planilla que preparó San Luis, de calcular la deuda con la tasa pasiva del Banco Central, que es de uso de la Justicia Nacional. Santa Fe inició otro camino, que era del diálogo, en su momento, básicamente, durante los años del gobierno de Macri. Luego se firmó un consenso fiscal, que no firmó San Luis, y que decía que antes de marzo del 2018 tenía que haber habido acuerdos. Por supuesto, no lo hubo. Las propuestas que hizo el gobierno nacional eran absolutamente inaceptables para la provincia de Santa Fe. Y por eso San Luis está un poco más avanzada que Santa Fe. Luego Lifshitz fue a la Corte, cuando ya no había más opción de seguir dilatando algo, que evidentemente no había voluntad de arreglo por parte del gobierno de Macri, Lifshitz fue a la Corte. Pero, ¿por qué San Luis ya tiene un fallo a su favor? Precisamente porque, inmediatamente después de los 120 días fue a la Corte y Santa Fe prefirió un camino a negociar. Pero Santa Fe también tiene fallo favorable de la Corte. No, no, me refiero a un fallo favorable de la Corte en cuanto a la tasa de interés. Ah, a la tasa. Porque ahí estaba el problema de la discusión de la tasa. Yo me acuerdo que hablábamos, ahora usted me ayudará. Si vamos a la deuda histórica, yo creo que ahora con los intereses usted me dirá las cifras. ¿Se cuadruplicó, puede ser, más o menos, a esta altura, la deuda? Sí. Mira, la deuda histórica con la provincia de Santa Fe son 23 mil y pico de millones de pesos. Lo que pasa es que esa deuda tiene inicio enero del 2006 en un caso y agosto del 2003 en el otro caso. Porque recordemos que son dos juicios, por la detracción para AFIP y para ANSES. Entonces, de 2003 en un caso, 2006 en otro, calculemos la tasa de interés aplicable. Según la tasa que se aplique, los montos varían. Pero, tomando como base lo que ya existe como un fuerte antecedente, que es la sentencia favorable a San Luis de la tasa aplicable, estamos hablando de 100 mil a 120 mil millones de pesos tranquilamente para San Luis. Claro, yo veo que me he quedado corto. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo dije cuadruplicó, 120 mil se quintuplicó y más, tal vez. Depende si se toma 100 mil, 120 mil. Claro, exactamente. De los cuales, Quique, un porcentaje de ley corresponde a municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Ah, ahí vamos. A ver, cuénteme. Claro. Hay un porcentaje de ley por el cual los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe participan de este monto porque era coparticipación no transferida a la provincia de Santa Fe por las detracciones que se le hacían. Entonces, en base a un porcentaje de ley, cada municipio tiene derecho a percibir una parte. Por eso es de sumo interés para los municipios y comunas, ¿no? La pregunta sería, y no le pido precisión, o si la tiene mejor, pero, digo, pensando en Cañá de Gómez, si hablábamos de una base de 100 mil, ¿qué le podría llegar a tocar aproximadamente a Cañá de Gómez? Y un número aproximado serían 100 millones de pesos. Y si son 120 mil millones la deuda definitiva, estamos hablando de 120 millones de pesos. Bueno, la unidad seguida es cero, tomamos la unidad seguida es cero. Claro. Tengamos en cuenta una cuestión que se hizo durante el último tramo del gobierno de Miguel Lipschitz, que fue lo siguiente, que es algo que hemos hablado en el equipo de economía también. Hay un monto que no se discute, que es la cifra histórica. Sí. ¿Sí? Estamos hablando para la provincia 23 mil millones y para cada municipio y comuna, de acuerdo al porcentaje de ley. Eso no se discute. Entonces, el gobernador Lipschitz, en su momento, le planteó a todos los municipios y comunas la posibilidad de percibir con fondos provinciales esa cifra histórica para aplicar a pavimentación. Bueno, Cañá de Gómez fue beneficiada porque, a ver, precisamente en abril del 2019, la provincia de Santa Fe, bajo el gobierno del Frente Progresista, le transfirió a Cañá de Gómez 23 millones y medio de pesos, más o menos en forma redonda, tengo la cifra exacta, por supuesto, 23 millones de pesos, 23 millones y medio, para ejecutar obras de pavimento urbano. Se hizo, recuerdo, entonces, con fondos propios y sería la cancelación de la deuda histórica que Santa Fe no cobró, pero la provincia quiso poner a disposición de cada municipio y comuna para dinamizar la obra pública que, en el año 2019, recordemos, estaba atravesando la actividad económica un problema recesivo de importancia. Entonces, la obra pública es muy dinamizada de la economía y el gobierno provincial tomó esa actitud que, para Cañá de Gómez, esos 23 millones y medio, significó el 92% de todo el pavimento que hizo la municipalidad durante el año 2019, para que veamos la importancia de ese gesto de la provincia de Santa Fe. Carlos, yo recuerdo perfectamente... No, perdón. Con lo cual, a Cañá de Gómez, esos 100 o 120 millones que le corresponderían, teóricamente, habría que deducirle esta cifra que ya percibió a cuenta. Pero, volviendo al tema del proceso que se sigue llevando adelante en la legislatura, en el Congreso Nacional, San Luis, como dije, que está adelantada con respecto a Santa Fe, ya consiguió que en la ley de ampliación del presupuesto 2020 se incluyera el principio de cumplimiento de esa deuda con San Luis. O sea que San Luis ya está autorizado a cobrar durante el 2020 parte o todo, o como se convenga, de la deuda. Para Santa Fe lo que pretendemos, a través de los diputados Esteves y Contigiani, es que se introduzca una cláusula semejante en el presupuesto 2021. Ahí yo estuve leyendo algunas declaraciones del diputado Clery, el día de ayer, donde decía que es muy probable que se incorpore alguna cláusula en el presupuesto 2021, en la medida que la Corte determine cuál es la tasa de interés aplicable. Y ahí esconde un problema, porque, primero, no es lo mismo... Es decir, a ver, la Corte interviene si no hay acuerdo de parte en cuanto a la tasa de interés. ¿Sí? Es así. Primero hay que acordar las partes. No hubo acuerdo durante el gobierno de Macri con el gobierno santafesino. Por eso intervino la Corte. Pero ahora hay un gobierno del mismo signo político en lo nacional y lo provincial, y nada opta para que se pongan de acuerdo. Más aún, teniendo un fallo a San Luis del año 2019, donde dice la tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué...? No tiene por qué la Corte expedirse en el caso de Santa Fe cuando pueda haber, primero, un acuerdo de partes, y segundo, donde está el antecedente ya de la tasa aplicable para San Luis, que debe ser aplicable para Santa Fe. La Corte en su momento no va a decir nada distinto a lo que dijo para San Luis. Entonces, de acuerdo a cómo se redacte la ampliación, la contemplación de esta partida para cumplir la deuda del Estado Nacional con Santa Fe, de acuerdo a cómo se redacte, estaremos viendo una decisión o una decisión de dilatar ese cumplimiento. Según cómo se redacte, está claro. Bien, yo lo que digo a grandes rasgos, si Santa Fe hubiera seguido el camino de San Luis y hubiera ido más rápido, entonces. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa, reitero, lo que se pretendió era una solución consensuada con el Gobierno Nacional, atendiendo también a las dificultades que tenía el Gobierno Nacional de entonces, pero no hubo ninguna posibilidad de un acuerdo racional que luego tiene que ser aprobado por la legislatura provincial. Entonces, no se puede firmar por el Ejecutivo cualquier cosa. Ahora, ¿qué complicaciones tenía? Porque acá estamos hablando final del Gobierno de Cristina Kirchner, comienzo el de Macri, y ustedes trataron de consensuar con el Gobierno de Macri. ¿Con qué dificultades económicas sustanciales tenía el Gobierno de Macri? Tenía dificultades, como en las últimas décadas han tenido los gobiernos nacionales, nadie pretendía un pago en efectivo de la totalidad. No, pero nada, 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 para Santa Fe, nada. Venimos hablando de la época de Bonfatti, Carlos. Estamos en el último tramo del Gobierno de Macri, 24 de noviembre del 2015. Por eso digo que en pocos días se van a cumplir cinco años, no hubo ninguna posibilidad seria de acuerdo. Bueno, y por último, lo pasado ya está, es lo que venimos relatando. ¿Qué imaginan ustedes que va a pasar ahora? Cambió el signo político, si bien, bueno, la pandemia hizo como que todo quedara un poco en stand-by, pero ¿qué calculan ustedes con este nuevo Gobierno si se podrá llegar a concretar algún pago hasta ahora? Porque hasta ahora recordemos que lo que recibieron los municipios fue adelanto del Gobierno de Santa Fe. De Nación nunca vino un piso a Santa Fe. Exactamente así. Ahora, durante el Gobierno de Macri le dieron a la Provincia de Buenos Aires miles de millones de pesos. ¿Recuerdan que hemos hablado de la actualización del fondo del Conurbano Bonaerense? Sí. Y en dos años le dio Macri 65.000 millones de contados en dos años a la Provincia de Buenos Aires que gobernaba María Eugenia Vidal. Ahí está, ahí está, Carlos. Carlos, acá viene el sentido de mi pregunta. Por eso preguntaba yo qué problemas tenía el Gobierno, siempre hay problema económico en Argentina, pero qué problemas tenía porque también debería haber tenido problemas para transferir a otros lados y a María Eugenia Vidal le transfirieron mucho. Entonces, no podemos dar la excusa de que había problema económico. Entendamos, esa era la excusa que daba el Gobierno Nacional. Ah, bueno. Nosotros no estamos en conocimiento de la realidad de los números de la Nación. Después cuando vimos de que a Vidal se le dieron 65.000 millones y a partir del 2020, creo, 44.000 millones actualizados, dijimos, bueno, acá hay un problema. Igual que lo que está ocurriendo ahora, que a la Provincia de Buenos Aires, más allá de la plata que le dieron con los fondos de coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ha habido ayudas excepcionales a la Provincia de Buenos Aires porque ahora el signo político cambió. Sí. Y Santa Fe, que tiene o ha tenido hasta los gobiernos del fuente progresista independencia y autonomía de las decisiones del Gobierno Nacional, que en su momento fue el Gobierno de Kirchner, que fue el que nos despojó durante tantos años de estos fondos que legítimamente nos correspondían a los santafesinos. Y luego Macri, que no lo cumplió en cuatro años y ahora Perotti, que no lo reclama. Se dan cuenta que estamos en un problema serio, pero por eso esto es un llamado de atención a todos los santafesinos, a las entidades, a los medios de prensa, claramente, a los municipios y comunas que son acreedores, cada uno en su porcentaje de ley, de parte de esos 100 o 120 mil millones, a estar muy atentos a esta cuestión. Imaginemos, Quique, en este momento de grave crisis sanitaria y productiva, lo que sería no tener esa cifra porque supongamos que lo paguen en cinco años, pero tener una plata que nos corresponde a los santafesinos para afrontar la cuestión sanitaria y sobre todo para que los municipios tengan fondos para hacer políticas activas de apoyo y desarrollo de las pymes locales, sería sumamente importante. Y eso es lo que nos amistamos. 15 mil millones que vinieran en este año que viene, ahora. 15 mil millones, pongámosle. No tengo idea lo que puede ser. No, digo, haciendo la cuenta de dividir en cinco años, qué sé yo. Quique, en algún momento no se descartaron la posibilidad de que el gobierno nacional emitiera bonos o títulos, ¿no es verdad? Y le diera la parte correspondiente a Santa Fe. Esos títulos pueden ser vendidos en el mercado y se hace de liquidez. El gobierno de Macri, entre las cosas que recuerdo, eran entregar títulos en pesos con una tasa del 6% anual no negociable en el mercado. Digo, un comentario al margen para ver lo inaceptable que eran las propuestas del gobierno anterior. Pero la paradoja es, como digo, que el gobierno kirchnerista fue quien hizo el despojo a Santa Fe y a San Luis, naturalmente. El gobierno de Macri, el que no cumplió un fallo de la corte, y el gobierno actual, que tampoco la cumple, y el gobierno acreedor, que sería el gobierno provincial de Perotti, no lo reclama. Ahí está. Y lo que sí cambió es que Santa Fe, si bien no recibió ningún dinero por esa deuda, dejó de sufrir la detracción. Fue lo único en que se venció Santa Fe. Exactamente. Bueno, Carlos, este tema, en cualquier momento, porque la verdad que reconozco mi limitación en el tema, pero me graduó en cualquier momento de este tema. Me graduó. Bueno, hago un posgrado. Carlos, gracias por el contacto. Al contrario, no sé que es un tema no fácil para ser explicado, pero bueno, hacemos todo el esfuerzo para hacerlo lo más sencillo. Muchas gracias, Quique. No es que sea difícil, porque se entiende lo de la deuda, la detracción indebida, el fallo de la corte, los intereses, todo eso lo entendemos. El que no sigue el tema, es lógico, se le complica un poquito, pero creo que más o menos se entiende que acá hay una deuda histórica que Santa Fe debiera cobrar, acá hay una oportunidad en gobiernos de al menos el mismo signo político, porque acá sí lo que ha cambiado. Y con esto, a ver, usted hizo una ley política, cambió el signo político, pero no cambió respecto de Buenos Aires, porque seguía siendo oficialismo y oficialismo. Primero el oficialismo Macri, después el oficialismo del frente de todo. Lo que cambió es Santa Fe, que ustedes no eran oficialistas respecto del nacional, pero ahora hay un gobierno oficialista respecto del nacional. Exactamente así, Quique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!